que hay gamers aquí es Casterpro y pues bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno en esta ocasión me encuentro con unos suscriptores que bueno hice un directo para los que no lo vieron pero salió epic fail porque mi internet es una caquita y bueno una caquita más que una caquita una super caca no y bueno aquí anda un youtuber pero no mira dice hi youtube dice hola youtube y bueno un saludo para spam ninja dice madre mía como no puede saludar español hola a ver dice a ver les voy a poner un gran gg el que quiera saludo que pongan gg un saludo para colman sub youtube le voy a decir mi canal se llama Zeus crafter le voy a poner a ver un saludo para heroes enable 016 para galletín 58 que aquí está el tonto para pug games que es hi youtube dice para para el juan play gg wf digo gg para un saludo para de 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 montor sur vive y bueno creo que ya sería todo vamos vamos a a una partida pues para esto no es decir vamos a una parte luis pero es que va a ver el directo a mí me iba mal pero porque o sea porque aquí el internet o sea yo vivo de cuenta que en una montaña sabes un cerro entonces no no es lo mismo en un cerro que en la ciudad que tienes fibra óptica y y te ponen un súper internet de la leche y entonces no o sea aquí es muy diferente sabes pero entonces pero de todos modos eh creo que lo no tío yo no quiero esto me dieron un kit súper me dieron e o sea me dieron un 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 vip o sea bueno un kit súper mierda sabes ahora creo que nada más estamos los escriptores no me mía vale qué coño o sea agarro todo y no me da nada sabes hijo de p*** vale quién es suscriptor santigún de su allá hay un vip a ver vamos a por ese vip no es quien sea pero bueno a ver aquí hay cosas tengo tnt sabes y mi tnt y mi tnt ah vale y creo que con esto se activa no o si a los 11 4 what the fuck o comida gracias gracias juan gracias mira mira o sea o sea no mira o sea son c4 miradas de cuenta yo viento uno mira ahí y después yo con esto lo activo un un o sea el sí 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 o sea lo activo mira lanzó ah vale que ahorita ya no tengo vale qué lo mató hoy se fue a la puta que el juan play mató y juan ok pues lo reviento es cuatro por qué me voy a decir a juan que venga m que venga que venga que venga que jajajaja Esa partida no me la merezco ganarla, tío I'm sorry, I'm sorry, my friend Lo siento, Juan, lo siento, Luis Se vio tan épico, tío, como explotaban como palomitas Eso lo pondré, o sea, es que Es que si lo hubieras visto, es que si lo hubieras visto Madre mía, madre mía